bonito por dentro de este para frena baja una baja otra muy bien la ventanilla y al cono acelera 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 dale muy bien vamos buscando la derecha para la que esperamos aguanta hasta el color y el comercio vamos al de la izquierda vale la izquierda muy bien acelerado abrete un poco y ahora cerramos ya que está este caído aguantaba le vamos acelerando para la izquierda para buscar con la derecha y ahora pegarte a la derecha que nos van a adelantar vale a la derecha a la derecha a la derecha frena 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 vale baja una muy bien vamos por el colo dentro y acelera la derecha al frena y muy bien en las reglas yendo para la izquierda nos vamos yendo para la izquierda frenamos vamos frenando para no ir tan pegados bajaron la marcha que diferente al fórmula no más lujo esto y acelera buscando la derecha y frenamos muy bien vamos a por el cono y sal buscando la izquierda para cerrarnos a la derecha muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien y ahora vamos a ver para la izquierda frenamos muy bien aguanta hasta el cono y ahora por el cono dentro ahí muy bien venga acelera acelera a tope a tope a tope esto recto buscando el lado derecho para trazar frena vale, baja la marcha otra ahí, bien vale, nos vamos para la izquierda nosotros vale, frenamos baja la marcha venga, dale gas, y adelantalo por la izquierda vas a tope vas a tope dale a tope, dale a tope dale a tope, dale a tope más, más, más vale, poco a poco ahora frenamos espérate, la adelantamos después, vale ahora, 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 ahora frena, vale frena, frena fuerte, fuerte baja la marcha baja la otra otra, muy bien, venga, hacemos la curva venga, dale vale, síguelo vale, frenamos veces, ¿no? sí esta es ya la última vuelta, ¿no? sí, sí vale, es que ahora ya me había quedado un poco vale, acelera sube de marcha vale, vamos por el interior muy bien buscando el lado derecho vale, frenamos frena, frena, frena bájale una muy bien vamos a por el interior que está pintando así algo del manetino sale del volante una cosa del volante ahora para la derecha sí, ahora lo miraremos vale si lo he visto ahí en la pantalla sube así que va más relajado que bien, ¿no? diferente sí, sí claro, con coches así es más divertido sí, claro, claro en el circuito claro en la calle no no bueno, es diferente sí, además no se utiliza claro, no aprovecha así, sí, sí vale, vale gracias gracias gracias